TIA Ehhh Que gordos están, no? Ehhh Esto me recuerda a esos míticos dibujitos donde cogen Cualquier personaje de anime Y les ponen como super gordos Pues, pues igual, no se A ver de que va este juego A igual, es divertido, eh Es la primera, venga, porque no No se ni de que va Uy, que cuco Soy Mogli, soy Mogli versión Drago Que caras ponen Bueno, pues nada Espiritus Y mierdas benditas Ehhh No se que de la tribu Vaya, tribu de mierda Está diciendo la otra Vamos a ver Hasta donde va a llegar esto, eh Por favor, que no sea Una intro super larga De conversaciones, vale Por favor Ya Pero vale Ya está Ya está Ya está Se ha quedado quieto de repente Pues un poco Bueno Se ha quedado quieto Eh, chamán, ¿qué te pasa? ¿Qué has visto? ¿Qué coño pasa? ¿Hay que matar a alguien? ¡No! ¡Has de que follar! A ver, ahí va el jefe de la tribu ¡Wow! ¿Coño? ¿Te ha cogido ahí? Como si nada ¿Por aquí? ¿Por aquí? Supone que yo debería ser el protagonista de la lagartiquilla, ¿no? ¡Ay, yo soy un peluchín! ¡No! Dime que soy un peluchín Que no sé de qué va Si alguien está leyendo esto y me lo traduce, perfecto A ver, de qué va un poco la historia Bueno, no que me ha querido deduzcar todos los comentarios Porque me diga, oye, va de esto Ahora me muevo, ¿no? Un espíritu se va a meter dentro del peluche, ya verás Va a caer un rayo Ah, no, no ¡El slime de la serie Slime! Ah, vale, vale ¡Está vivo! ¡Vive! ¡Peluchín vive! ¡Wow! ¡Qué cambio! Así que también me quedaría Cuidado a ver si te va a comer ¿Os imagináis que hay mal y bien? Vaya, me sonó el fake Está en plan Ah, es un guardián Soy un guardián, una especie de guardián Bueno, a ver, quiere dejarme las cosas de sonar ahora Es una especie de guardián, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¡Guardián! ¡Levántate! Y salva... Ah, salvar la villa, vale Mira qué cara de cabrón tengo Vale Eh, fuego Y ítel leche, tío Claro, es que la leche salva A ver ¡Oh! Vale, pero como golpeé No me puedo mover ¡Puñetazo! ¡Impactada! Vale, a ver A ver a cuánto dura el juego, ¿eh? ¡Oh! Encima... Vale, esto es un RPG Porque veo puntos ahí ¡Wow! ¡Kirby! ¡Uuuh! Eh... Perdona Me da miedo comer, pero... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, oh, oh, Dios! Vale Vosotros no sabéis lo que habrá pasado Pero en cuanto me he comido eso Me ha echado a... Al... Me ha echado directamente al menú Así que eso quiere decir Que no me lo... No lo tengo que matar Eh... Sí, pero ¿cómo? ¿Y cuál es el botón ese? A ver Aquí dice que hay que pulsar un botón Pero... ¿Qué he disparado? Se ha puesto... A ver, a ver, a ver Yo no entiendo Cómo va esto Ah, vale Lo que no sé es por qué ¿Cómo? Porque de repente me he llenado tanto ¡No! Vale Eh... A la siguiente... Pero cómo... 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 Cómo me vuelvo... Cómo dejo de estar... De estar gordo, tío Ah, vale Tengo que gastar... Eh... A lo... A lo One Piece O sea, tengo que gastar... Eh... La gordura, ¿no? No te pongo, niña Cómo hablo contigo Vale Ya está Vamos a... Eso Checkpoint Eh... No A ver, niño De verdad ¡Hola, mami! Yo no entiendo Y cuando te hagas vieja ¿Cómo vas a subir ahí arriba? A saltos Producto, eh Esto es la playa Eh... Hostia, esto es un poco gordo también, ¿no? ¡Hola, amigo! ¿Qué pasa, boludo? Tiene un paquete bastante grande ahí abajo también El... El cocodrilo Vale Lo que tú me digas Eh... ¿Podemos avanzar? ¿Nada? ¿El bicho? Vale El bicho no nada Vale Eh... Pues vamos a ir para el otro Por el lado derecho Sabemos que hay un cocodrilo obeso en el otro lado Vale Después de lanzar ¡Eh! Tiene carita Carita kawaii Mira, 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 mira ¿Tú qué me dices? What? ¡Eh! 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 Que cambia, ¿no? Sí ¡Hostia! ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! Pues es un detalle Un detalle bastante bonito eso Vale Lo que tú me digas Tiramos para adelante Ya me he aburrido de que... ¿Y tú qué? Ah, tú serás lo de la leche, ¿no? Lo que necesito de la leche Eh... ¿Podré coger ese arma? No puedo coger Yo tengo que ir a puñetazo limpio Eh... Vale ¡Oh! Ven aquí, Cerdy ¡Hostia, chaval! Me he comido el cerdo entero Me he comido el cerdo entero, chaval Le acabo Vamos Es que soy Kirby, tío Soy Kirby versión... Pero no engordo, tío O sea, comer un cerdo no me engorda ¿Cómo va esto? O sea... No estoy engordando nada, tío Haciendo mejor, de lo mejor dicho ¡No, no, no! Limos Me he comido un limo Y eso igual es veneno ¡Qué cabrón! A ver, amigo Deja de gilipollar un rato Vale Creo que me lo he comido otra vez A ver, a ver, a ver Tengo mucho interés Por dónde va a llegar esto ¡Epa! ¡Tómetelo! ¡Ahí! ¡Pero era un gordo, tío! ¡Antes engordaba más! Y engordaba muy rápido Ahora era un gordo casi nada, tío Ahora era un gordo Lo que es mierda y media ¡Eh! ¡Míralo! El cerdo guerrero, chaval Ven aquí Te voy a comer Vale No llego, ¿verdad? ¡Uh! No No se llega Ni de palo Vale La vejita esa Iba a decir que me estaba poniendo Un poco los nervios Vale Ya estoy musculado El gordete Ahora pego más fuerte ¿No puedo hacer eso? ¿De verdad? ¿Quiero un boss? ¿Cómo serán los bosses de aquí? ¿Serán obesos? Tío Cambiamos así Un poco raro Que no No me como ya más, gente Porque si no Voy a engordar bastante ¡Hostia! Vaya Espera Igual sí, ¿eh? Vale Vaya ¡Hijo de puta! ¿Cómo me la ha liado el cerdo ese? Vaya Vale Y me he vuelto pequeñito otra vez Bueno La cosa de De hacerse pequeño Y engordar Y reventar De comer Bueno Es un buen mensaje Tengo que decirlo ¿Me los he comido? ¿O qué ha pasado ahí? ¿No os ha pasado ahí? ¿De repente? ¿Cómo me los he comido? ¡Hijo! El cerdo este Toma por culo el cerdo este ¡Cago en la hostia! ¡Hue! ¡Hue! Para la comida ¿Qué más? Cubremonos un poco Ahí está Nos ponemos chiqui otra vez Acabó una manzana No es de hacerte gordo Pero bueno Ven aquí ¡Ven aquí! ¡Oh! Amigo Ya Toma por culo los tres ¡Hala! Tres cerdos Y no engordo Chaval Eso sí Vamos Eso es un muriágono Yo me como un cochinillo Y ya estoy Vamos Pero este bicho Nada O sea Tiene que tener un estómago De puta madre ¡Hostia! ¿Este te come? ¡Ah! Morí ¡Wow! ¡Mi dinero! ¡Eh! Sí, respawn ¿A dónde? No jodas ¿Aquí? ¿En serio? ¿Aquí? O sea Tengo que dar ¿Tú qué haces? Espera ¿Hay algo más por aquí? ¿Una tienda? Pero no hay nadie No No hay nadie ¿Hay algo más por aquí? He perdido mi dinero He perdido todo La experiencia Todo Bueno Pues nada Oye mira Voy a dejarlo aquí Porque El juego me ha gustado De cierta parte Es entretenido Y no me esperaba Lo de Que fueses a explotar Si comes mucho Es como un game over Indirecto Está bien Oye La idea está guapa Y bueno Pues me recuerda bastante a eso Cuando cogen los animes Y los ponen súper gordos Pues literal Me ha recordado bastante Bastísimo Chaval Pero bueno Pues nada Esto es uno de estos dos juegos demos Que voy a grabar El día de hoy Para tener dos Como siempre tengo Y nada Este es Entretenido Este me ha gustado Ojalá la mayoría de estos Estuvieran en español Chaval Porque sería entretenido Poder Hacer más Como series ¿No? Que algunos me pedís Haz serie de este Pero el problema es que Como está en inglés No entiendo lo que dicen Y al final No lo pillo ¿Alguna vez puedo subir A un juego en inglés? Puede ser Pero bueno Me tiene que Me tiene que enganchar Tiene que decirme No me importa la historia Pero como la mayoría de los juegos Tienen una historia Sobre todo estos Que son indies Y les ponen el amor En toda la historia Y yo me burlo de la historia Porque no la entiendo Pues es lo que tiene Pero el juego está bien Tiene una mecánica interesante Lo de la engordura O la grasa Que te la tienes que comer Y con ello te curas Está bien 10 de 10 Está en la verdad Nos vemos Feliz mis abuelinas Dentro de poco ¡Suscríbete al canal!